Música 2, 1 y 3, 2, 1 Muy buena a todos fumaderos Bienvenidos a un nuevo video al canal del Kiki Chicos estamos en la formación del Tiki Taka Pero antes de hablar de ella chicos Deciros que tenéis en la descripción La mejor y más confiable página de monedas Ufifa.com 4 métodos de compra Donde aplicando el código de descuento Kiki Os tendréis un 8% de descuento Dicho esto chicos Vamos ya, vamos ya Bueno como ya sabéis que el Kiki está intentando cambiar Y jugar más limpio Aunque hay algunos suscriptores que se niegan en el canal Y me dicen que sigo jugando guarro Yo les digo que no porque estoy intentando cambiar Y voy a conseguirlo chicos Voy a jugar por una vida sin triangulazos Vamos a ver chicos la formación del Tiki Taka Que es esta ¿Por qué es esta? Bueno ya los que sois amantes del fútbol Los que sabéis del fútbol Los que os gusta el fútbol Ya sabéis que los partidos se ganan en el centro del campo Cuanto más gente acumulemos en el centro del campo chicos Más vamos a tener el balón Más vamos a llegar Mejor vamos a defender Y yo creo que esta es la alineación idónea La 4-1-2-1-2 Versión 2 ¿Vale? La variante número 2 Ya sabéis que la variante número 1 Es la de los dos extremos El M y el MD Y en la variante número 2 Tenemos 2 MC Vamos a jugar con 4 centrocampistas A la hora de defender chicos Vamos a juntar mucho las líneas No vamos a sacar a los centrales chicos Bueno ya sabéis que los centrales no se deben sacar Pero en esta alineación chicos Lo que hacemos es a la hora de defender Lo vais a ver mañana en la Jun No lo perdáis Versus Mikel De aquí un pesazo Mikel Eres un crack Lo vais a ver chicos Mañana en la Jun No voy a decir resultado Puedo perder Puedo ganar Puedo empatar Mañana lo veréis chicos Pero lo que os iba diciendo Juntar las líneas Con esta alineación Esta formación Conseguimos a la hora de defender Juntar mucho las líneas Montar dos líneas de 4 Y lo que hacemos es que es muy difícil Que nuestro rival Nos pueda marcar un gol Nos pueda crear ocasiones Y la verdad es que funciona bastante bien A la hora de atacar chicos Vamos a tener 4 mediocentros O sea 2 mediocentros Un MCD y un MCO Es muy importante chicos Que los jugadores que estén en el centro del campo Tengan toque No podemos poner jugadores Que no tengan toque Porque lo que queremos es pasar Jugar al tiki-taka Pasar rápido entre unos y otros Que haya triangulaciones rápidas Y que volvamos loco al rival Y que sirvamos de balones ya Los dos artistas que están arriba Como son Suez y Messi Al igual que esta formación chicos El MCO Forma un delantero más Forma un tercer delantero Porque a la hora de atacar Iniesta o el que juegue de MCO En este caso Iniesta Va a entrar por un puñal En los huecos que dejen Luis Suárez Y Messi con su movimiento Porque en esta variación En esta formación No vamos a jugar por las alas No tenemos extremos También es verdad que Messi puede caer a la banda Esta vida es rápido Y Suárez también puede caer a la banda Y deja espacio a Iniesta Para que entre por el medio Pero lo que vamos a querer chicos Es concentrar a gente En el centro del campo Cuatro centrocampistas Como ya son Lesbastiger Iniesta, Modric y Lan Jugadores con mucho toque Vale En el caso de Lesbastiger Muy defensivos O sea Tienen físico Y tienen Defensa Como también puede ser Yaya Tureba Y nos puede seguir también Yayao Cabella de MCO Que también tiene buen toque Y se ha buchetado En este caso en el juego Pero chicos Ya sabéis chicos Que esta formación Es para jugar al Tiki Taka Pues bien Vais a ver unos cuantos ejemplos Vale En unos cuantos goles Aquí os voy a poner unos cuantos ejemplos A ver si conseguimos Mostrar lo que Es capaz de hacer Esta formación Ahí vemos como robamos Con Lan chicos Y ya tenemos el balón Para Vastiger Que tiene Ya a dos Dos variaciones Vale Como son Iniesta Y Suárez Y Messi más pegado a la banda Él va a sacarnos A su central Lo que nos va a dejar El carril libre Para Messi En este caso O Iniesta Los dos pueden hacer Puñal por ahí Vamos a ver el balón A Iniesta Y Messi Marca el gol Él ha fallado Es lo que estamos diciendo Desde el primer Tiempo Desde el primer minuto Del vídeo Que los centrales No se tienen que mover Chicos Bueno Si ya te llegas arriba Igual contra DJ Mario Tienes que mover a todo el equipo Por así decirlo Entonces hemos entrado Como un puñal Ya lo ves chicos Como Messi entra Como un puñal Él saca su central Debido a ese fallo de Iniesta De marcaje Y conseguimos marcar Aquí recuperamos nuevamente Por Boateng Chicos Ya tenemos Tres variantes Para Para Lan Tiene tres Tres opciones de pase Se la va a dar a Messi Y Iniesta Ves como queda Un hueco ahí en el medio Estamos atacando con tres Fellaini Vemos que ha perdido El norte Y Suárez Para Iniesta Iniesta entra Cuál Puñal solo En este caso Yo dejar Para La ocasión Para su equipo Nueva ocasión Chicos Mismo partido Estáis viendo Que Suárez La lleva Y tiene cuatro Jugadores Para pasar Es decir Vamos 0-4 Queremos mantener el resultado Queremos jugar al toque Y con tranquilidad La formación del Tiki-Taka 4-1-2-1-2 Con variante Número 2 Ves que Suárez se para Y veis como arropan A Suárez En el centro del campo Chicos Los partidos Los partidos se ganan En el centro del campo No nos equivoquemos Para Modric Modric no llega por poco Pero volvemos a recuperar Con Messi Ahora es Iniesta El que entra Tenemos muchos jugadores Ahí en el centro del campo Lo que hace que Casi siempre nos llevemos Todos los balones divididos Nueva jugada Chicos De nuevo Dos variaciones Para Suárez Suárez Ves como entra Iniesta Chicos Que entra solo Perdón Modric Y vea Bueno Esto ya es parte del FIFA Ahí no tengo yo culpa Chicos Es que el FIFA Está tan mal hecho Está tan mal hecho Que tiene este tipo de fallos Pero veis como hemos llegado Fácil arriba Como se incorpora Modric Como se incorpora Iniesta Como se incorpora Svaz Tiger Pues bien chicos Esto sí Os voy a dejar unos cuantos Golesillos más Para que veáis La formación del Tiki-Taka Espero que os guste el vídeo Chicos Que le deis muchos likes Si queréis vídeos Analizando formaciones Y nada Hasta aquí me quedo Os dejo con esos 4 o 5 golitos Que también Van al Tiki-Taka Tiki-Taka Chavales Que viva el fútbol Y hasta la próxima Ha sido un placer estar nuevamente con vosotros Chao, chao Chavales 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!